¿Qué es la aconización cervical? Es porque hay una lesión de alto grado generalmente en el cuello del útero que es esta zona que aparece en la maqueta que viene representada en un corte longitudinal por el útero y la parte más caudal por el cuello del útero. Ponemos unas valvas para ampliar la vagina. En quirófano se utiliza una sedación anestésica que corre a cargo del especialista de anestesia. Por lo tanto, en principio tú no vas a notar ningún dolor. ¿En qué consiste? Pues consiste en extirpar una porción pequeña de esta parte del cuello. Hay tres tipos, tipo 1, 2 y 3, dependiendo de la profundidad que se alcance en el canal cervical y la superficie de la misma. Para realizarla se puede utilizar tanto un bisturí frío como energía electroquirúrgica e incluso láser también. Las complicaciones que se pueden producir nos las va a explicar Pau. La principal y que hay que tener en cuenta tanto dentro del quirófano como después potencialmente puede ser el sangrado. El cervix es una zona con mucha vascularización que hay veces que cuando retiramos esa parte más externa puede sangrar. En caso de producirse dentro del quirófano disponemos de herramientas para controlar ese sangrado, pero puede producirse a posteriori en los días después de la cirugía. En caso de que se produjese una hemorragia importante siempre debes acudir al servicio de urgencias del hospital. Mientras que por el contrario un manchado escaso como de últimos días de regla es algo que es relativamente frecuente, esperable y que no te debería asustar. Es importante después de la intervención, siempre os damos la recomendación, de evitar las relaciones sexuales, la introducción de tampones o los baños de inmersión durante unos días a convenir por el cirujano. Y posteriormente en la consulta se te entregarán los resultados del análisis anatomopatológico de esa pieza de iconización según los cuales si toda la lesión ha quedado incluida en la pieza o por el contrario quedan algunos bordes afectos de lesión podrás necesitar un seguimiento u otro o incluso alguna nueva intervención. La principal complicación como decíamos es el sangrado, existen otras menos frecuentes como la escenosis cervical, la incompetencia cervical que quiere decir que el cervix no quede bien cerrado y pueda afectar a futuros embarazos pero esto es menos frecuente y otras complicaciones más raras como quemaduras eléctricas o incluso perforación uterina que si bien están descritas son excepcionales.